Vamos a dibujar un gran icosaedro, que es uno de los cuatro poliedros de Kepler Poinsont, y que tiene veinte caras triangulares cruzadas, ¿no? Tiene treinta aristas y doce vértices. Bueno, es un grupo de simetría icosaédrica, entonces dibujamos simplemente el lado de un pentágono, ¿no? Para que no nos quede fuera, pues más o menos el pentágono podemos hacerlo así de grande. Por lo tanto, el lado puede ser de aquí a aquí. Entonces no vamos a tener problema con la construcción. Si, por ejemplo, esta es una esquina de la arista del pentágono, entonces vamos a hacer que, por ejemplo, la arista del pentágono sea esta. Bueno, pues según eso, podemos ahora calcular la proporción áurea. Ahora cogemos el punto medio, entonces hacemos, por ejemplo, aquí la mediatriz para construir el pentágono regular, que es la figura de la que vamos a partir. Entonces, subiendo estos dos puntos, obtenemos la perpendicular por el punto medio, que nos define aquí el punto medio de la intersección de esta línea con lo que va a ser el lado del pentágono, ¿no? Bueno, por último, sí, aquí levantamos una perpendicular. Entonces cogemos aquí el cartabón, lo desplazamos por aquí, levantamos la perpendicular, y pasamos la medida del lado. Entonces, al pasar la medida del lado, cogemos ahora esta medida, y hacemos este arco con esta medida, obteniendo aquí, entonces ya, lo que es el segmento áureo. Esto entre esto es el número de oro, ¿no? Bueno, pues sabemos que esta medida es en realidad la diagonal del pentágono regular, por lo tanto, ya podemos hacer aquí este arco, y aquí este otro. De esta manera obtendremos también la intersección de este arco con el lado, que es este, el primer punto del pentágono. O sea, viene por aquí y corta aquí. Lo mismo, este corta aquí. Entonces tenemos ya dos puntos que son vértices de ese pentágono. Tenemos aquí esta línea, tenemos aquí esta otra, y por último tenemos aquí, si hacemos la perpendicular, podemos coger un lápiz, bueno, vamos a hacerlo a poli para ir más rápido. La intersección de esto con ahora esta medida, nos da aquí otro punto del pentágono regular. Bueno, el pentágono es una figura que debemos ser precisos a la hora de construirla, y una forma de ver si hemos ofrecido es girarlo y ver que efectivamente este punto incide en la mediatriz, y lo mismo con todos los vértices, ¿no? Bueno, tenemos ya el pentágono, ¿no? Sí, ahora tengo aquí una perpendicular, si hago, por ejemplo, desde este punto, una perpendicular a esta recta, tengo aquí otra, otra línea, otro apotema, una línea que corta a la arista opuesta al vértice en el punto medio, ¿no? Y la intersección me provoca aquí el centro de ese pentágono. Podría coger este centro para hacer ahora aquí el decágono, pero como quiero que salga aquí centrado, voy a hacer simplemente las mediatrices, y entonces me va a dar los distintos vértices, ¿no? Entonces tengo esta mediatriz, tengo esta otra. Y hago lo mismo, pues aquí, cojo este punto, el centro del pentágono, con este vértice, tengo aquí esta otra mediatriz. Y por último, para concluir, la última mediatriz. Entonces eso quiere decir que el pentágono nuevo va a tener los vértices a igual distancia que esta medida. Con lo cual va a venir por aquí. Bueno. El compás hay que cogerlo en vertical y girar por la moleta para que salga bien. O sea, por el cilindro este, lo que pasa es que aquí no coincide muy bien porque la precisión es bastante deficiente. Pero bueno, vamos a... Nos interesa el cálculo del ejercicio, no tanto la precisión. Bueno, ahora ya se aproxima más. Bueno, tenemos ya el pentágono y tenemos aquí los nuevos vértices, ¿no? Entonces tenemos este, este, tenemos este, este, y ahora nos faltaría este de aquí. Con lo cual ya tenemos el último. Bueno, pues ahora empezamos a unir líneas y ya podemos construir nuestro gran icosaedro, ¿no? Entonces si unimos este punto con este, a ver... A ver si giramos esto, ya que... Entonces empezamos a unir los distintos puntos. Entonces este con este hacemos el pentagrama. Lo mismo aquí, etc. Y aquí. Bueno, ya tenemos nuestro pentagrama. Y ahora vamos a ir mirando. Por ejemplo, si cogemos este punto, lo unimos con este de aquí. Pues ahí tendremos ya la primera línea que viene por aquí, por el interior. Aquí tendremos esta otra. Y así con todas las simétricas, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos aquí este punto que habrá que unir, dejar dos aquí, unirlo con este. Y lo mismo aquí, dejar dos y unir con este. Aquí, por ejemplo, este, unirlo con este, etc. Aquí dejar dos, unir con este. Aquí, en el caso este, lo mismo, unir con este punto. Dejar dos aquí, unir con este. Lo mismo, este, dejar dos aquí, unir con este. Y lo mismo, dejar dos y unir con este. Bueno, ya empiezan a salir muchas líneas, que a veces es más lioso. Pero bueno, ahora tenemos que ver aquí, ya tenemos cuatro divisiones, tenemos esto. Este punto habrá que unirlo con este. Y, a ver si ya lo tenemos completo. Aquí los vértices ya están unidos, las esquinas, vale. Bueno, por último, esta estrella se duplicara, igual que hice esta unión, tendría que hacerlo de todos los lados. O sea que, entonces nos quedará aquí una estrella, igual por todas partes. Por aquí, y por aquí. Podríamos hacer con el compás esta circunferencia, para ser más precisos. Por aquí, por aquí, y por aquí. Así. Pero puede ir más rápido. Luego cuadramos los distintos puntos, ¿no? Mientras que, ahora, tenemos esta, este vértice de aquí, pues viene hasta el segundo punto. O sea, que va a corresponder aquí a la intersección, esta. Entonces vamos a ir dibujando. Entonces vamos a ir marcando, por ejemplo. Para no liarnos, vamos a colocar, aquí por ejemplo, esto en un tramo azul. Esto es lo que va a ir en azul. Y ahora, ese mismo tramo va a venir por aquí, y va a ser la continuación, es este plano, este plano en azul. Es el mismo que antes, ¿no? Y por último, está aquí detrás de la estrella, vendrá por aquí. Quizás esto es lo que clarifique más, pero si no tenemos los colores, lo llevamos mucho más difícil. Entonces, esto viene por aquí, y esto viene desde este punto, hasta este de aquí. y esto tendría, será la unión, de este punto, con este. La que viene por aquí, así. Eso quiere decir que el azul, va a llegar hasta aquí, va a llegar un poco antes. Y ahora tenemos que este plano viene por aquí detrás, desde este punto. Bueno, pues ya tenemos el plano azul. Bueno, nos acercamos. Ahora cojamos, por ejemplo, otro plano. Vamos a coger este de atrás. Este está formado aquí, por este tramo. A ver. Nos marcamos aquí, por ejemplo, en amarillo. Este plano amarillo viene por aquí, y llega hasta aquí. O sea que es el mismo plano, continúa por aquí detrás, continúa también por aquí detrás, hasta este punto. Y ahora, pues viene por aquí abajo. Por aquí, y por aquí. Bueno, ¿hasta dónde llega? Bueno, pues va a llegar exactamente hasta este punto. Y aquí va a llegar, aquí donde esté el corte, todo vendrá por aquí. Entonces, para no repetirme, pues simplemente voy a decir, este punto está unido el primero con el primero de aquí. Este con este. Desde este punto hasta este. Desde el punto uno hasta el punto dos, ¿no? Ese es el primer tramo de intersección. Luego tenemos aquí el segundo. El segundo va desde este punto hasta este. Como ya vimos, ¿no? Y corta aquí. Por lo tanto, esto viene por aquí. O sea, de aquí a aquí, y ahora esto viene hasta aquí. Y por último, el tercer punto es este de aquí. y este viene, pues bueno, igual que este que viene desde este punto. Desde este punto hasta este plano. Esto viene por aquí. a ver, este viene por aquí. Por aquí. Luego, el siguiente decíamos que venía pues por aquí y era este hasta este punto de intersección. O sea, que viene por aquí. Desde aquí hasta aquí. Bueno, pues cogemos un color para marcar por ahí. Este de aquí. Bueno, tenemos este tramo y es el mismo plano que este hasta aquí. Bueno, con lo cual ya tenemos esto, esto. Es este mismo plano y es este mismo plano. Ahora que este plano viene por aquí y ahora viene por aquí abajo y viene por aquí. y luego viene por aquí. Por aquí exactamente hasta aquí. Bueno, tenemos ahí otro plano. Vamos por el siguiente. Vamos, por ejemplo, este. Este viene por aquí hasta la esquina. Ahora viene por aquí. y ahora coge este tramo por aquí. Coge este fragmento todo por aquí. Y esto que viene por aquí. Y a ver, y por último viene por aquí detrás hasta aquí. Hasta aquí. Deja aquí este trozo. No está bien pintado, pero bueno, así nos vamos enterando más o menos de dónde quedan los planos. Bueno, eso quiere decir que si por ejemplo coger más colores bueno, vamos a terminar con los que tenemos aquí. El azul vendrá todo por aquí. Es este plano hasta aquí y vendrá por aquí. Lo mismo viene por aquí abajo y llegará hasta aquí. Bueno, pues ese es el plano azul. Y ahora tenemos este que venía por aquí y ya está completo. Tenemos este tramo. vamos a coger este color por aquí en color rojo hasta aquí a ver más o menos hasta aquí este viene por aquí y viene por aquí y abajo hasta este punto o sea que será esto de aquí. esta línea todo hacia abajo. Es este mismo plano aquí arriba y lo mismo viene por aquí viene por aquí detrás hasta aquí. viene por aquí hasta aquí. Y aquí nos faltaría entonces el tramo este del centro y este tramo de aquí hasta el final con lo cual tendríamos ya ese plano sería cuestión de ir fijándose donde están los planos. Entonces tenemos este plano tenemos este hasta aquí este hasta aquí hasta aquí hasta la esquina lo mismo aquí hasta la esquina y este hasta aquí hasta aquí bueno ya estaría ese completo bueno vamos por último nos quedaría este de aquí y vamos a coger el verde oscuro vamos a coger este de aquí también vamos a coger por ejemplo este de aquí abajo color violeta es esta parte de la estrella entonces tenemos la parte baja de la estrella esta parte de aquí abajo y esta de aquí entonces este plano viene todo por aquí y viene por aquí entonces tenemos este plano de la estrella vamos a coger ahora por ejemplo en verde oscuro tenemos aquí una especie de verde claro y vamos a coger como verde oscuro pues por ejemplo esto de aquí entonces tenemos este plano luego continúa por aquí y luego continúa por aquí tenemos estos tres trozos ahora este es el mismo plano y aquí se repite la simétrica este y este bueno este es el único plano ya no se vería más de ese plano y ahora pasa lo mismo con los distintos planos vamos a coger por ejemplo vamos a coger aunque sea otra vez un color rojo porque no tenemos más colores vamos a ponerlo con un rayado por ejemplo pues tenemos este tramo este y este y luego su simétrico aquí la clave es hacia donde van estos elementos entonces decíamos el plano por ejemplo el plano este el plano cita el plano rojo el plano rojo viene por aquí y la intersección es esta aquí pero luego este plano viene por aquí y como es este mismo viene hasta aquí o sea desde este punto hasta este mientras que ahora tenemos esto que viene por aquí es la intersección de este con este aquí podemos volver a coger por ejemplo el tono amarillo entonces el tono amarillo lo vamos a colocar también por aquí el tono amarillo corresponde a este plano y corresponde a este entonces es este mismo plano es este mismo plano y es este mismo plano y lógicamente la intersección de el amarillo con el naranja es este eso quiere decir que esta es la continuación entonces lo vemos solo en uno porque es muy lioso entonces es esto y la continuación solo lo vemos en este tramo luego el siguiente pues es esta es la intersección del amarillo y el azul entonces la intersección aquí de amarillo azul es este entonces esto es la continuación de esto bueno y por último esta es la intersección del amarillo y este verde entonces la intersección del amarillo y verde como el verde es este y el amarillo es este pues viene por aquí detrás hasta aquí con lo cual ya tenemos estos tres y por todos y por todos los lados son iguales ya no vamos a ver donde va cada uno con lo cual ya la figura estaría completa entonces haremos los simétricos y ya tenemos entonces la figura completa lo único que hay que verse es en los colores los que interfieren entonces si aquí por ejemplo tenemos amarillo y naranja entonces el amarillo viene por aquí y sigue cortando el naranja aquí si por ejemplo aquí tenemos verde y amarillo entonces necesariamente el amarillo viene por aquí el verde por aquí entonces viene por aquí detrás y aquí por ejemplo tenemos el amarillo y azul entonces este lo unimos con este con lo cual ya tenemos todos completos vamos a coger otra vez un color el color gris y tenemos aquí por ejemplo aquí el color gris lo mismo vendrá por aquí luego viene por aquí y luego viene por aquí viene por aquí abajo ahora viene por aquí su simétrico respecto a esta recta por aquí y por aquí bueno con lo cual ya tendríamos ahora aquí los mismos bueno como ya vimos la distribución aquí aquí ya no lo haríamos por los lados solo revisamos o sea que siempre va a quedar aquí un pico en cada esquina lo mismo aquí y ahora tenemos esto aquí queda esto y la figura ya estaría completa ahora habría que marcar bien las líneas de intuosición pues por ejemplo esta por ejemplo esta esta aquí estas tres esta esta y esta aquí también las tres una, dos y tres hasta aquí hasta que llega aquí a esta bueno pues así tendríamos ya completa la figura tenemos ya el gran icosedro un poliedro de Kepler Poinson o sea un poliedro que si cogemos los vertides y cogemos estas pirámides y lo hacemos sólido por ejemplo esto sólido etcétera si nos fijamos aquí son las caras de un dodecaedro en el que aumentamos pirámides aquí otra pirámide por ejemplo o sea que lo único que hacemos es aumentar caras piramidales a los pentágonos del dodecaedro regular entonces nos saldría un pequeño dodecaedro estrellado ahora bien si empezamos a unir y hacemos los planos interiores como pasa aquí entonces ya obtenemos el poliedro de Kepler Poinson el gran icosaedro pues aquí tendríamos este pentágono y luego aquí las intersecciones que ya no vamos a hacer más detalle pero bueno habría que marcar bien estas líneas para ver hasta donde llega con lo cual estaría ya completa la figura nos marcamos para que se vean así las líneas principales hay que ver que aquí siempre se duplican estos dos como pasó aquí con esto y aquí ver el que sale la estrella tridimensional aquí continuar esto bueno pues lo vamos a dejar aquí esta es la forma de dibujar la figura podemos completar por ejemplo los amarillos aquí igual amarillo bueno aquí este plano y este y este son el mismo o sea que nos falta este amarillo y luego cogimos también esto como amarillo es otro plano pero bueno este es el plano amarillo mientras que este otro plano amarillo solo se ven estos tres trozos y estos tres son planos distintos el plano de este triángulo y el plano de este que vendría por aquí detrás luego tendremos el plano este blanco luego tenemos el plano verde que es este luego tenemos este plano rojo luego tenemos este naranja entonces lo único que hay que ver es eso que se van formando triángulos entre estos vértices y de esta manera obtendríamos ya la figura al completo también se le podría dar ahora sombras en los entrantes pero bueno ya no vamos a entrar en tanto detalle eso quiere decir que allí donde nos llega la luz ahora podríamos ir marcando pues eso en las zonas azules más oscuro etcétera ¿no? al menos para que se percibiera más en tres dimensiones ¿no? y lo que digo para el azul pues también para el verde etcétera entonces el verde más oscuro por aquí por el centro lo mismo por aquí por los entrantes todo y lo mismo el azul esto se mete hacia adentro entonces aquí tendrá más oscuridad en el centro que hacia afuera lo mismo en el naranja aquí entramos en el interior lo mismo aquí en el interior etcétera bueno pues esa es nuestra figura nuestro gran icosaedro el polihedro de Kepler Poisson y lo único que partimos fue del pentágono hicimos el pentagrama uniendo las los vértices mediante estas líneas y luego duplicamos el pentágono de manera que aquí nos saliera otro pentágono invertido girado 180 grados con el mismo centro si pensamos en una simetría central y luego empezamos a considerar los distintos triángulos que aparecen por ahí para completar la figura de esta manera pudimos hacer ya todo el bloque tridimensional no es un ejercicio fácil es faciliarse porque hay mucha línea y sobre todo en estas de aquí donde corta un plano al otro pero para eso hicimos los colores de manera que el amarillo corta el rojo según esta línea el amarillo corta el naranja según esta línea y el amarillo corta el verde según esta línea son las tres que pueden sembrar dudas pero bueno quitando eso pues bueno luego hay que ver que aquí siempre hay cuatro 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 y cuatro en cada uno de los verdes y los de aquí atrás también vuelven a aparecer cuatro 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 y entonces ya estaría la figura completa bueno gran icosera gran icosera Gracias por ver el video.